Mucho tiempo sin escuchar esta canción, tenía que hacerlo. Lo siento mucho. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Bueno, 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 bueno. Con deciros que hoy me he levantado a las 12 y algo, una, y he tenido el Instagram petado. No llevaba sin tener el Instagram petado meses. Ya sabía que algo había. Ya cuando me doy cuenta y me despierto y veo que tengo Instagram petado, pues sé que ha pasado algo. Sé que ha pasado algo. Pero bueno, ahora os lo explico porque no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo ya no sé. Yo ya no sé. Yo ya no sé qué pensar. Ya no sé qué pensar. Ya no sé qué pensar. Grande, Edu. Edu, he visto que te habrá suscrito, pero tiraré cuando salga en octubre, porque has añadido la sub. Cuando salga el resub en pantalla el mes que viene, pues le damos. Pero Albert no empezó a trabajar en el héroe Merlin y era una persona decente. Ahora sí, ¿verdad? Que yo pensaba que sí. Yo pensaba que sí. Yo os lo dije. Yo os lo dije. Pero bueno, ya digo, no, no es falso, Mois. Obviamente, si fuera falso, no lo pondría en el título y no estaría aquí haciendo el clickbait. Obviamente no. No, no, no. Si lo digo es por algo. Si lo digo es por algo. Porque ya, es que ya digo, solamente se enteró la gente que le sigue en Instagram, la gente que le sigue en su cuenta de verdad. Y por eso yo imagino, aún así es que me petó mucha gente. Aún así me petó mucha gente. Aún así ya digo que me levanté con el Instagram petado de gente con solicitudes de mensaje diciéndome esto y obviamente con gente que ya me seguía. Voy a ir a mi cuenta privada para que lo veáis. Para que lo veáis. Pero bueno. Ahora os enseño la imagen. La imagen. Ahora os digo lo que opino yo. Porque imagino que habrá una intrahistoria. Imagino que no será tan tonto. Bueno. Imagino que no será tan tonto. Porque me gustaría saber cuánto tiempo lleva desaparecido. Si nos vamos al canal de Cell Jr. Atención. Voy a poner esto por aquí para leer los mensajes. Si nos vamos al canal de Cell Jr. Podemos ver cuánto lleva desaparecido. Estamos a la de los 80.000. Si vuelve a Albert, chavales, Cell Jr. tiene que llegar a los 100.000. Albert va a volver a YouTube para que Cell Jr. llegue a los 100.000. Si no, íbamos a llegar. No creo que hubiéramos llegado. No creo que hubiéramos llegado este año. A ver. ¿Dónde está el vídeo? Bueno, el vídeo no. El directo. El directo. El directo... Es este. Es este. El directo. 21 de julio. Estamos a 15 de septiembre. Pues sin exageraros dos meses. Dos meses lleva desaparecido. Albert. Dos meses lleva desaparecido. Y dos meses llevaba sin estar aquí, obviamente. Sin estar en redes sociales. No dije... Ya te dije que volví allá. Tú me lo dijiste por privado, chule. Me lo dijiste por privado y... Yo, la verdad que... Yo, sinceramente, pensé que había dejado esto. Y que se había reformado mentalmente. Pero vaya. Vosotros diréis, ¿por qué cojones estás diciendo que ha vuelto? Sin... Obviamente sabemos que su canal de YouTube está público. Porque si buscamos en YouTube... Albertito sale. Pero esto ya lo sabíamos. Porque es que, ya digo... A día de hoy me lo sigue petando la gente. Esto es lo que pasa por no hacer vídeo en el canal principal. Y eso que en el canal principal subí un preguntas y respuestas, obviamente. Y respondí esta duda. El último vídeo en el canal principal son preguntas y respuestas. Y resuelvo esta duda. Resuelvo esta duda. Lo del canal, que ya sé que el canal está público. Ya sé todo. Sé todo. Pero no lo digo. Que lo sepa. No significa que tengan que hacer un vídeo en el canal principal explicándolo. Porque si no, pues... No tendría sentido. Pero... Si buscamos en YouTube... Él sale, obviamente. Ya lo sé. Ya sé que sale. No sé por qué sale bugueado. No sé por qué sale bugueado. Ahora. Sé que sale su canal de YouTube. Pero ha borrado todos los vídeos donde estafaba. No, esos vídeos ya los tenía quitados, hombre. Los vídeos donde estafa, él nunca los puso en público. Él ya los tenía quitados. Él no tiene ningún directo en el que estafa público. Eso ya se sabe. Pero bueno. Esto ya se sabía. Esto no es nada nuevo. Pero resulta... Que exactamente no sé a qué hora... Albertito, con esta cuenta... Dejadme que entre en mi cuenta secreta. Hostia, ¿cómo se llamaba esta cuenta? Hace tanto que no entro. Creo que era así. Pues no, no era así. Esperad un momento que lo mire. ¿Cómo es mi cuenta? A mí me ha tirado hate en los comentarios de YouTube. Sí, sí, me lo pasaste, me lo pasaste. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Nada. Curioso, curioso. A ver, es que estoy mirando el ID de la cuenta. Vale, ya lo sé. Ni mi cuenta secreta. Porque creo que la principal todavía me tiene... Me tiene bloqueado. Ya estoy entrando. Vale, ya estamos dentro. Ya estamos dentro. A ver si me carga. Vale, aquí está. Yo cuando digo que Albertito ha subido algo, es en esta cuenta. Fijaos. Es en esta cuenta. Yo cuando digo que ha subido algo, es en esta cuenta. Digo, no es en esta cuenta, perdón. Esta cuenta es la que tiene la ID de Albertito, pero no es él. No es él. Porque hay gente que me lo sigue diciendo. Y ya lo expliqué. Lo expliqué en el canal terciario y en el canal principal. Que este no es él. Es su ID, pero este no es él. Estoy cansado de que la gente me etiquete todo el rato diciendo, mira lo que ha subido Albertito. Ya lo comenté en esta historia en el canal terciario y ya sé que sube estas cosas, pero es que ya desde el principio cuando se cambió el ID, es que ya sabemos que no es él. Ya sabemos que no es él. La cuenta que es de él es esta. Es esta. Esta cuenta es de él. Esta cuenta es la suya, la que tenía de cuenta principal. Clockstore Barabajo Oficial. Esta cuenta sí es suya. Y aquí es donde subió lo que os voy a enseñar, que gracias a los que me lo pasasteis pues me di cuenta, ya que yo estaba pues durmiendo. Pero que es que no sé exactamente a qué hora puso esto, sinceramente. No sé a qué hora puso esto. Así que no os puedo decir. Pero lo que puso en esta cuenta es lo siguiente. Estas dos historias que os voy a enseñar ahora. Que gracias a que me lo pasasteis pues lo tenemos aquí. Vale. ¿Dónde están? Vale, aquí están. Son estas dos historias. ¿Fue esta primero? Creo. Creo, ya digo, es que yo no las vi. Pero me lo pasó mucha gente. Esto no se puede falsificar porque, ya digo, decenas y decenas de personas me lo pasaron. Esto no es falsificado. Pero bueno. La cuenta oficial de Clockstore, que era la de Albertito, subió esto. Como veis, es su cuenta. Y pone, vuelvo a YouTube. Quiero regalar esta skin. Yo ni me había enterado de que había salido un pez renegada. Que se llama Asaltante renegada. Y obviamente es él. Obviamente es él. Esto no es falsificado, como otras veces. Este es el cabrón. Es él. Es él. Es él. Y bueno. Yo no diría nada. Yo no diría nada. Mira su Twitter. Es que MaxiNuf. Yo no sé si Albertito tiene Twitter de verdad o es falso. Ahí no tengo ni idea. Ahí no tengo ni idea. Pero no sé. No sé. Ya viendo que dice que quiere regalar esta skin, chavales. Ya sabemos. Esa skin es negra y blanca del pase de batalla. Y no existe lo de... O sea, que directamente esta skin no existe. No existe. Eso ha sido más o menos por la tarde. No, no. Esto no fue para la tarde. Clases sextuad. Se conectaría por la tarde. Pero esto no fue hoy. Esto me lo pasaron ayer. Me sale hace 12, 13 horas más o menos. Existe. Es un estilo, ¿no? Vale, 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 vale. Pues bueno. En teoría dice que quiere regalar esta skin. Vuelvo a YouTube y ya digo, de verdad. Esto no es falso. Esto no es como lo que me pasa a la gente. Esto, obviamente, es verdad. Es verdad. Es verdad. Si no fuera verdad, no lo diría. Pasaría de ello como pasé de tantas cosas. Pero lo subió a las 12.57 de la noche. O sea, a la 1 a menos 10, ¿no? A la 1 a menos 10. Con eso ya sabemos que es él. Es a las horas en las que suelo hacer cosas raras también. Y luego, es esto. Subió esta historia. También. Aquí la tenéis. Que no tengo ni pute de lo que significa. La subí después de la que acabáis de ver. Ojo por ojo, diente por diente. Aquí en el trap nada se queda pendiente. Ahí ya vemos que, bueno, le gusta marcarse pareados. Le gusta crear tendencia. Le gusta crear tendencia para hacer las cosas. Para hacer las cosas. Bueno. El Rimas. A partir de la serie. Podemos llamar el Rimas. El Rimas. Claro, puede ser. Igual Albertito solamente vuelve para hacer freestyle. No vuelve para estafar a niños. Pero claro. Luego nos pone esta imagen. Entonces ya sabemos, obviamente, que es para esto. Que es para esto. Ya digo. Si no hubiera subido esto, seguramente no lo hubiera comentado. No lo hubiera puesto en el título. Se lo hubiera dicho a la gente. Pero es que sé que sí. Ya me petó mucha gente solamente con la cuenta. Que le siguen. Pero no sé. No tengo ni puta idea de lo que va a hacer. No tengo ni idea. Pero ni idea, ni idea, ni idea. I don't know. I don't know. No hablé con el señor Navidad tampoco. No sé nada. Pero en teoría. No sabe si va a volver. No sé. No sé. No sé. No sé. Hay rumores. Hay rumores. Si me preguntáis. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Así que veremos, chavales. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Claro. Es que cómo puedes. Lo que no entiendo. Es que. Cómo va a regalar esta skin. Si no es sin estafar. A ver. ¿Qué es esto? Es que este no es él, ¿no? O sí es él. Sí, sí. Esta es la cuenta oficial de Albertito, ¿eh? Esta es la cuenta oficial de Albertito. Hace 19 horas retuiteó esto. Por fin me llegó la renegada que Albertito 98 me prometió. La noto un poco cambiada, pero no le voy a poner pegas a mi youtuber favorito. Y le dio RT. No tuiteaba. Bueno, el 31 de agosto. Esto fue hace poco, ¿eh? O sea, que estaba pendiente. Este Alexito es el niño con el que tuve el debate. El hater ese. El niño hater. Este Alexito es el niño hater. Y ya lo retuiteó. O sea, que estaba pendiente el cabrón. Denunciar esta cuenta. Sí, sí, sí. Claro, yo veo esto y digo, no, Alexito es Albertito. Pero no. Alexito era el niño hater. Tócate los cojones, ¿eh? Tócate los cojones. También retuiteó esto. Ojo, gilipollas. Y a su lado, Albertito no 28. Bueno. Desaparecer no ha desaparecido. Claro, es que yo de esta cuenta no tenía constancia, ¿eh? De esta cuenta yo no la tomaba en serio porque pensaba que no lo usaba. Pero madre mía. Pero madre mía. Bueno. Esto no lo sabía, chavales. Esto ya aquí me había perdido. Esto no lo sabía, no lo sabía. Tócate los huevos a dos manos. Tócate los huevos, pero a dos manos, ¿eh? A dos manos. Todo el mundo es un pañuelo, ¿eh? Sí, sí. Todo apunta que va a volver a las andadas. Grande, Pablo's Guild. Yo creo que va a volver a las andadas. Pero, ¿cómo? No lo sé. Igual, no sé. Yo hace mucho que no hablo con Señor Navidad. No le habrá pasado algo a Señor Navidad, ¿no? Igual por eso va a volver, os imagináis. Que aprovecha que Señor Navidad no está. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero Señor Navidad sigue activo. Señor Navidad seguramente vea este vídeo, vea este directo y se dará cuenta. Así que, tranquilidad. Tranquilidad. Pero bueno, Albertito, yo las cosas como son, siendo sinceros. Has estado dos meses fuera de las redes sociales, lo cual los panas y yo valoramos. Has estado fuera del mundo del internet durante agosto, bueno, durante julio y agosto, los peores meses en YouTube y en Twitch, porque hay poquita gente, son meses que también hay mala monetización, gracias. Parece que vuelves cuando se va a repartir el pescado. Diciembre, bueno, vuelve eso, en octubre, noviembre, diciembre. Los meses que vamos a empezar, que son los meses en los que más se gana en YouTube. Y los anuncios en Twitch también. Curioso. Curioso. ¿Qué va a hacer Señor Navidad cuando vea que volvió? A ver, cuando vea que volvió a YouTube no pasa nada. El problema es si vuelve a estafar. Eso ya se lo tendremos que preguntar a Señor Navidad. Es una pregunta para Señor Navidad. Yo ahí no puedo entrar porque, no sé, de verdad que hace mucho que no hablo con él, con Señor Navidad. Desde un directo, hace unas semanas, me acuerdo. Y si ahora vuelve pero a estafar en Roblox, ¿te imaginas? No. A Albertito le gusta el Fortnite porque es el juego que más niños tiene. En Roblox tiene una comunidad grande, pero no es como el Fortnite en España. Es diferente. Es diferente. Tiempo al tiempo, chavales. Tiempo al tiempo. Sinceramente, no tengo ni idea de lo que va a hacer este cabrón, la verdad. No tengo ni idea. A saber, a saber lo que tiene en su cabeza. Nos lo puede decir. Vamos a ver. No, Angelillo. En Facebook no va a streamear. El único lugar donde va a streamear es en YouTube. En Facebook no va a streamear porque en Facebook no va a tener gente. Es así. Facebook solamente streamea a la gente allí, de otros países, que no sea España, o que tengan contrato. Y Albertito no tiene contrato. Estaba viendo por aquí, dejadme mirar, observar, pero no. Estaba viendo a ver si estaba el sugar daddy de Albertito, pero no está el sugar daddy de Albertito. Sugar daddy de Albertito. ¿No estás? Le podríamos preguntar al sugar daddy, eh? Al sugar daddy de Albertito si va a volver, pero bueno. Yo hablé con Albertito 28 en Leroy Merlin. Es empleado de caja. Estuve hablando un ratillo con él y me dijo que volverá a estafar, pero no tan masacre como antes. Y que sus directos durarán mucho menos. No jugará Fortnite, solo hará como jazz chatting y a estafar, pero no tanto como antes. Claro que sí, a Crossmarki. Te lo dijo a ti, Albertito, al oído. Te lo dijo en caja. Te lo dijo. Te dijo, bueno, a Crossmarki. Sub de Cell. Voy a volver a estafar, pero no tan basto como antes. Seguramente haga directos cortos, no tan largos como antes. Y haré bastante jazz chatting. Estafar, pero no mucho. Le dijo eso en la caja. En la caja. Harbel le ha dado me gusta a un tuit de Coca-Cola. ¿Qué está dando? Albertito nos está dejando easter eggs, de verdad. Albertito nos está dejando easter eggs. ¿Esto qué es? Nos está dejando easter eggs, ¿no? No sé si me... Creo que no me tiene bloqueado en esta cuenta. Creo yo. Pero no me sale su cuenta ahora. No me sale su cuenta. ¿Me la podéis pasar por el chat? No me sale su cuenta. Me está dejando pistas para su vuelta. Pistas para lo que tiene pensado hacer. Yo de verdad... De verdad, de verdad, de verdad. Albertito eliminó el canal Distant en su canal de YouTube por lo último que vi. Hostia. Eso no lo sabía, ¿eh? O sea, que eliminó el link, ¿no? Nada, sí, sí. Eliminó ya el link. Se nota que algo va a hacer. Fijaos. Aquí. A ver. ¿Qué tal, Alexiva? ¿Qué tal, Vaya, Alex, tío? Hay más información. ¡Ojo! Es verdad. Lo eliminó, ¿eh? Antes creo que más información salía su Instagram. Y ahora ya no sale. Nah. Albertito está preparándose. Albertito está preparándose. Porque antes aquí salía su Instagram, la cuenta falsa. La cuenta falsa. Antes enlazaba la cuenta falsa. Y ahora ya no sale. Así que... No sé, Albert. 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 A ver, aquí el Instagram sigue en el último vídeo. Pero sí lo quitó de la biografía, ¿eh? De más información. Un saludo para Albert que está viendo esto. Si nos estáis escuchando por una foto en Instagram, Albert. Aunque sea una oreja. O un ojo. Por favor. Así los panas sabemos que existes. Que eres real. Mandar un saludo a tus fans. Están preocupados. Dos meses ya sin ti. No diste ningún motivo, ninguna explicación. Te fuiste sin decir ni siquiera adiós. Ni una hasta luego. Tus fans están preocupados. Ese niño ecuatoriano que era su ídolo. Porque te iba a dar unos pesitos. ¿Qué va a pasar con él? Está preocupado. Está preocupado. Ese niño. No te fuiste. No dijiste nada. Encima te cambias la cuenta esa de nombre. No sé. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Pero el Twitter ese. Es que el Twitter ese. Es que claro. Yo sé Twitter. Y yo no sé. Imagino. Estoy 99% seguro que es Dalbertito ese Twitter. Pero 100% no lo sé. Imagino que sí. Pero 100% no lo sé. Es que tampoco me sale. Tampoco me sale. Bueno, sí. Free Dalbertito. Es que no sé. No sé. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Lo que sí me sale aquí. Es curioso. Es curioso. Las casualidades de la vida. ¿Qué tal Danillana, tío? Lo que sí me sale aquí. Es que sale aquí el boss. Sale aquí el sugar daddy. Entonces tiene pinta que sí. Tiene pinta que sí. Si enlaza la cuenta del sugar daddy con Albert. Es él. Es él. Es él. Es él. Entonces confirmamos. Confirmamos los rumores. A ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Es él. Bajo un poco más de su Twitter. Es que me da miedo bajar en su Twitter. ¿Qué es esto? Puedo ver cosas tochas. No sé. Me da miedo. Me da miedo. Pero Albert. No me seas cagón, ¿eh? No me seas aquí un guachín. Un chinchulín. Tú si vuelves. No pones historias diciendo. Ay. Vuelvo a YouTube. Mi, 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 mi. Voy. Quiero sortear esta skin. Quiero regalársela. Uy, 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 uy. Sí, sí. Vuelves. Vuelves de frente como un hombre. No poniendo ahí tweets ni historias. Uy, uy. Uy. Vuelvo. Vuelvo, chicos. No. No. Eso es de cagón. Eso es de cagón. ¿Qué me estás contando? ¿Quieres volver así? ¿Quieres demostrar así los valores que has enseñado a tu ejército de niños? Vale. Si quieres demostrarlo así adelante. Pero. No sé. No sé. No sé. Me parece. Me parece curioso. Curioso cuanto menos. Brande. True Hicks. Me parece curioso. Me parece curioso. Curioso. Es la palabra. Orgulloso de volver a renovar en este club. Pero por favor no me dejes en el banquillo Bibletum. Tranquilo. True Hicks. Has pasado de ser convocado. Grandel Jiménez. Ahí está. Has pasado de ser convocado. A ver. A ver. A ver. Albert. Que sé que estás viendo esto. Pon una historia. Manifiéstate. 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 Por favor. Manifiéstate. Manifiéstate. Cel. Cel. Tengo una noticia que me han contado. No hay pruebas. Pero te juro. Que no me lo estoy inventando. Tengo una amiga que es de Córdoba. Y ella tiene amigas que viven en Córdoba. Hombre. Es normal. Si es de Córdoba. Pues va a tener amigas que son de Córdoba. Y pone. Bueno. Me han contado que Albertito se ha dedicado a ir a parques de Córdoba a hacerse la paja. Con niña de 13-14 años. No estoy de coña. Me acaban de enviar esto. No estoy de coña, tío. Pero por favor. Es que veis, tío. Es que veis, tío. Es que veis, tío. Pero por favor. Es que. Se pensará este chaval que yo voy a hacer un vídeo. Yo creo que se lo piensa en su casa, eh. Se lo piensa en su casa. En plan. Hostia. Si le digo esto a Cel. Igual hace un vídeo en el canal principal. Poniendo. Albertito se hace una paja. Con niñas de Córdoba de 13-14 años. Puede ser, eh. Puede ser. Puede ser. Es que a ver, tío. A ver, tío. A ver, tío. Que no sé. No sé. No sé. Joder. Joder. Encima no hay pruebas, eh. No hay pruebas. Pero créeme. 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 A ver, que sí, que Albertito está loco. Que está grillado. Que está putamente enfermo. Pero, joder. Eso ya es el siguiente nivel. Eso ya es de ser un puto degenerado de mierda. Que literalmente se la suda la vida. Por favor. Un poco de respeto. Un poco de respeto, Albert. Un poco de respeto. Respeto. Exactamente. Fuente. Créeme. Respeto. Ya lo sé. Sí, sí. Projecting at Home Eleven. Seguramente sea él. Sí, sí, sí. Seguramente sea el del Twitter. Yo, por si acaso, es que claro, de lo que no sé, no hablo. Entonces no puedo decir 100% que es él. Pero si me estáis diciendo que tiene tweets de él, entonces ya me fío. Me fiaré. Me fiaré. No sé, no sé, no sé. Pero Albert. ¿Os imagináis? Me tiro aquí el triple. ¿Os imagináis que Albert, durante estos dos meses, que ha estado desaparecido de YouTube, se ha puesto mamadísimo para estar listo para el combate contra el psicótico Lolo? Teorías, 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 teorías. 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 Está poniendo mamado. Está poniendo mamado. Por eso no pone fotos de él, no publica historias, no da señales de vida, porque está ejercitándose. Ejercitándose. Ahí está, activo. Listo para la acción, chavales. Listo para la acción. Como un buen admin. Spoiler, ¿no? Lo he visto por la calle. Mierda. Yo lo sigo en su cuenta dista y sigue dando el mismo cringe. Bueno, pues F. Esa teoría se nos va la mierda. Esa teoría. Esa teoría se nos va. Es una pena, ¿eh? Una pena. Es una buena teoría. Era una buena teoría. Pero... No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Al ver... El combate ya F, imagino, ¿no? Imagino que ya F. No sé, no sé, no sé. No sé. También se estará ejercitando con Manuela. Puede ser. Eso sí me lo creo ya. Eso ya me parece más... Más fiable. Más fiable. Más fiable. Me fiaría más que se ejercita con Manolín. Pero bueno. Ya digo. Tiempo al tiempo. Hemos estado dos meses, pues... Sin saber nada. Tranquilos. Sosegados. Calmados. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Igual ha conseguido desbloquear el candado de la nevera. Claro. No se sabe. Igual ha desbloqueado el candado. Puede ser pa. Puede ser pa. Pero bueno. Veremos a ver qué pasa en un futuro. Veremos a ver. Qué pasa en un futuro. Veremos a ver. Veremos a ver. ¿Qué ha subido, Blondtiger? Tienes que estar atento al inicio del directo. Pero bueno. Ya para despedir. Es esto. Subió esto. Buscas su canal de Twitch. Ya verás. Pues Albertito no tiene canal de Twitch. Está baneado. No tiene canal de Twitch. Es el único sitio donde no puede hacer nada. Pero bueno. Nada más que decir, chavales. Veremos a ver qué pasa en un futuro. Veremos a ver qué pasa. Aparece uno con su mismo perfil que no. Iker. Que es imposible. Y Albertito no tiene... Albertito no tiene 2.000 seguidores en Twitch. Tenía... Creo que es ese en... No. O el 80.000. No me acuerdo cuántos seguidores tenía. No me acuerdo. Pero Albertito no tenía eso. No tenía eso. Tenía muchos más. Así que bueno. Ya digo. Resumen, chavales. Albertito ha puesto eso en historias. Ha puesto... Cosas turbias. Parece ser que va a volver. Nosotros estaremos alerta. Ya sabéis. Si tenéis cualquier cosa, pasármela por Instagram. Aunque seáis pesados. Yo sigo queriendo. Y vamos a ver. Vamos a ver. De... Qué se atreve a hacer. Qué se atreve a hacer. Señor Navidad fue claro. Pero parece que ahora mismo miedo no le tiene. De momento. La denuncia del canal de YouTube. No lo ha... No le ha llegado. Eso lo sabemos. Grande, Brunito. Eso de momento no lo sabemos. La temporada 2 empieza fuerte. Grande, Brunito, hombre. Por los 7 meses. Ahora tiramos de la ruleta. Pero... Vamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y la denuncia de las estafas... Hombre, imagino que eso no llegó. Señor Navidad dijo que a finales de año... Principios de 2022. Entonces... Yo lo que me imaginaba que iba a llegar es la denuncia de YouTube. Eso es lo que yo pensé que... Mientras él estaba desaparecido... Yo pensé de verdad... Que la denuncia de YouTube iba a llegar. Que iba... No sé. Hacer efecto. Que YouTube iba... Literalmente a hacer caso... A hojas y hojas y hojas de pruebas... De que esta persona es lamentable para la plataforma. Pero... Podemos ver cómo es YouTube, ¿no? Podemos verlo. Podemos verlo. Pero vaya... La denuncia como tal... Por las cosas que ha hecho... A la policía... Eso va más lento. Lo que me esperaba es lo de YouTube. Que eso no... Sin sentido. Sin sentido. Ahora es cuando se pone a hacer ejercicio en directo... El Albert... Por cada donación 5 minutos. ¿Te imaginas Albert directo en la calle? Directo IRL de Albert. Nada. Albert hace directo en la calle. Literalmente... Le van 5.000 personas. 5.000 personas detrás... A por él. No puede. No puede el pobre. No puede... Geolocalizarse de esa manera. Pero bueno. Dejamos de crear hipótesis... Y veremos a ver lo que pasa en un futuro. Como digo siempre... Tiempo al tiempo. Y... Veremos a ver lo que... Lo que sucede, ¿no? Veremos a ver lo que sucede. En unos días... O en unas semanas. Yo creo que días, vaya. Yo creo que días. Yo creo que días. Porque si pone eso, será porque... Siente el ansia, chavales, de estafar. Lo tiene dentro de sí. Así que lo veremos. A ver qué sucede. Veremos a ver. Estaremos atentos.